Cracks, antes de empezar queremos invitarlos a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram que estamos a punto de llegar a 20.000 seguidores. Por allá nos vemos, el link va a estar en la descripción. Sí, sí, Colombia. Sí, sí, Caribe. ¿Cómo están, cracks? Hoy Marco Silva, entrenador de Leverton, habló en rueda de prensa y adivinan cuál fue uno de los temas clave para preguntar. Adivinaron. Jerry Mina y su nueva lesión, que por cierto es la cuarta desde que llegó al club. Así que se entiende que sea un tema relevante. El entrenador se mostró algo molesto con la federación colombiana, pero dispuesto a apoyar a su jugador. Él se unió con una lesión grave. Sabíamos que antes de ir a la selección podría ser un riesgo para él jugar los dos partidos. Se lo comunicamos al equipo nacional, pero no podemos controlar sus decisiones. Tratamos de aconsejarles después de que jugó 90 minutos ante el Chelsea. Siempre fue un riesgo para él jugar los dos partidos en un corto periodo de tiempo, pero decidieron y desafortunadamente para nosotros y para Jerry sufrió la lesión. Además de esto, cuando le preguntaron sobre el tiempo de recuperación, Marco aplicó la vieja confiable y no reveló mayor cosa, pero eso sí, dijo algo que nos dejó tranquilos pensando en que sí podría llegar a la Copa América. No está fuera por el resto de la temporada, pero veamos cuántas semanas serán. No es el momento adecuado para decir cuánto tiempo estará fuera, pero esperemos verlo entrenando y jugando de nuevo. Hablando de jugadores lesionados, pasamos a otro que hoy nos dejó una muy buena sensación. Juan Fernando Quintero, que por primera vez desde su operación estuvo visitando a sus compañeros en las instalaciones de River, sacándose fotos con algunos aficionados y lo más importante, caminando sin muletas. El 10 aprovechó también para grabar un mensaje especial a todos los aficionados que se preocuparon por él. Hola amigos, les mando un saludo muy especial a toda la gente de River, muchas gracias por el apoyo, por los mensajes. Soy muy contento, muy agradecido, muy complacido con todos ustedes. Aquí estamos, soy muy contento, soy muy bien y cada día es más importante para la recuperación. Un abrazo, chao. Por otro lado, en rueda de prensa su entrenador Marcelo Gallardo habló de él y entre risas dijo lo siguiente. Lo encontré bien, se le ve mejor en las redes sociales. Eso habla de su buen semblante y de la buena energía que tiene. En Italia, Hernán Ospina, el papá de David, habló con Calcio Napoli 24 y habló sobre la situación de nuestro arquero, que como sabemos no estuvo convocado para el partido entre la Roma por prevención. Tuvimos mucho miedo al ver el episodio en la televisión. Gracias a Dios todo salió bien. Ahora mi hijo está bien y ha vuelto al entrenamiento como antes. Él está haciendo todo lo posible para recuperarse y poder estar de nuevo en el partido ante el Arsenal. Que por cierto, le recordamos que será este 11 de abril en el Emirates Stadium, donde David estuvo por varias temporadas. Pero ojo con lo siguiente que dijo su padre porque nos deja pensando mucho. David está muy feliz en Napoli, está muy feliz con todo el entorno. Le gustaría quedarse el próximo año, incluso aceptaría el rol de no titular porque formaría parte de un equipo importante. ¿Qué dicen ustedes de todo esto cracks? ¿Están de acuerdo? Los leemos como siempre en los comentarios. En cuanto a nuestra liga, ayer y hoy se jugaban partidos de reposición y en el Clásico de la Costa, Junior empezaba ganando con gol de Arangel, pero al minuto 90, tras un error en el arbitraje y no marcar un saque de puerta, Unión Magdalena empataría. Luis Fernando Suárez pidió a la Di Mayor que se tuviera en cuenta el VAR y que pronto lo trajeran a nuestra liga para evitar injusticias. Por otro lado, aunque también por la jornada 13, Tolima recibió a Nacional, que con golazo de Blarivir Hernández se empezaban adelantando los verdolagas. Pero con golazos de Alex Castro y Luis González por la banda izquierda, los de Ibagué se quedaban con la victoria. En el partido de hoy, en la jornada 16, entre Cúcuta y el DIM, el poderoso de la montaña con gol de Diego Erazo se adelantaría. Jonathan Agudelo igualaría de penal y Germán Cano volvería a adelantar al DIM al 85. Al 95 llegaría el salvador de Cúcuta, Edison Duarte, que marcaría para rescatar el empate. Mientras que en el Clásico de Bogotá, que ha estado pendiente por la jornada 10, Fabián Urbano adelantaría a los Leones al minuto 7, pero al 55 Fabián González anotaría y se cerraría en empate a uno el Clásico de Bogotá, que se acaba de terminar hace apenas unos minutos. Según Global Sport, en la MLS quieren el fichaje de Miguel Ángel Borja, más específicamente en el Montreal Impact. A tres cuotas, pagaría Huracán el fichaje de Andrés Roa, que llega desde Deportivo Cali, según afirma Fox Sports. Además, su agente negó cualquier contacto oficial con el Boca. James podría tener nuevo director técnico en el Bayern. José Mourinho sería uno de los candidatos, según informan varios medios. Y así pudimos ver a Jorge Perdomo, expresidente de la DIM Mayor, bailando al ritmo de J-Balli. ¿Y dónde está mi gente? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dos, tres, dos! Eso es todo por hoy, Cracks. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete!